Muchas de las estrellas de Supercool tuvieron éxito en sus carreras luego del lanzamiento de la exitosa película, pero ¿qué pasó con Martha McIsaac? Veamos cómo está hoy en día. En el 2011, McIsaac asumió el papel principal en Hoax for the Holidays, una película navideña canadiense no muy conocida. Interpreta a un adolescente rebelde que engaña a los residentes de su pequeño pueblo cuando tira su café contra la pared de una tienda de donuts, y manipula la mancha que dejó ahí para que parezca el rostro de Jesucristo. Para la canadiense McIsaac, la película fue como su gran reaparición, ya que trabajó con muchos de los mismos miembros del equipo de la serie de televisión de CBC Emily of New Moon. En una entrevista con AXS, ella dijo, "...fue como una especie de reunión familiar. Regresar y verlos a todos como adultos fue increíble." En el 2012, McIsaac interpretó el papel de una problemática adolescente en La Casa Blanca. Fue miembro principal del reparto en los 13 episodios de la comedia de la NBC, 1600 Penn, como la primera hija de los Estados Unidos que accidentalmente queda embarazada. Bill Pullman, quizás más conocido por hacer del presidente en Día de la Independencia, ¿te acuerdas? Asumió una vez más el papel de comandante en jefe. En una entrevista con She Said Media Said, McIsaac confirmó que Pullman podía manejar las bromas, diciendo, "...es uno de los hombres más agradables y con los pies en la tierra que he tenido el placer de conocer. Él es una de esas gemas raras." El personaje de McIsaac se llamaba Becca, al igual que su personaje de Super Cool. Lamentablemente para la actriz, su primer programa de TV estadounidense a tiempo completo no duró mucho. Sufrió críticas mediocres y fue cancelada por la NBC después de sólo una temporada. MacIsaac se casó con el productor y director Torre Catalano en el 2010, pero lamentablemente su unión terminó a los cinco años. En ese tiempo, trabajaron juntos en varios proyectos, el primero de los cuales fue un corto del 2013 llamado Sea Sick Sailor. Los dos se separaron en el 2015, el mismo año en que se estrenó la película debut de Catalano, Almost Anything, más tarde llamada Milwaukee. Es una comedia dramática sobre un grupo de treinta y tantos que prueban los límites de la monogamia. Ahí vemos a MacIsaac como Greta, una mujer que lucha con problemas de confianza. Uff, ahora que sabemos que su matrimonio con Catalano estaba por el suelo en ese momento, esa premisa parece un poco incómoda. Después del divorcio, MacIsaac encontró un nuevo hombre en su vida, Kyle McCullough, quien estaba incursionando en la actuación, pero ahora parece estar concentrado en trabajar en la industria de los videojuegos. En diciembre del 2018, los dos tuvieron una boda sorpresa, con nada menos que Paul McCartney ayudando a McCullough con la propuesta. MacIsaac no es particularmente cercana a ninguno de los chicos de Supercool, pero ella y Emma Stone permanecieron cerca como amigas, incluso pasando algunos años viviendo juntas. En el 2012, MacIsaac presentó a su amiga con el primer premio MTV, Trailblazer, un título del cual Stone demostró ser digna en años posteriores. Obtuvo su primera nominación al Oscar para Birdman del 2014, y luego un par de años más tarde ganó por La La Land, y MacIsaac siempre la acompañó. En el 2017, MacIsaac se unió a las actrices Anna O'Reilly y Sugarlin Beard para apoyar a Stone en su nominación a Mejor Actriz. Un par de meses después, Stone y MacIsaac realizaron un relajante viaje a Sonoma, California. El papel principal más reciente de MacIsaac fue en la película biográfica de deportes Batalla de los Sexos del 2017, el cual se basa en la historia real del partido de exhibición del 73 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, un momento histórico en la historia del tenis femenino. King ganó en tres sets seguidos, lo que significa que Riggs, quien había menospreciado el tenis femenino en los medios, tuvo que comerse sus palabras. King fue interpretada por Emma Stone, y su mejor amiga estaba allí junto a ella. MacIsaac tuvo el honor de interpretar a Jane Peaches Barkowicz, quien fue miembro de los Nueve Originales. El hecho de que MacIsaac y Stone sean mejores amigas en la vida real realmente le ayudó a conseguir el papel. La codirectora Valerie Ferris le dijo a CinemaBlend, Ella y Emma son amigas, y sentimos que, si construimos este grupo de mujeres que tienen esta amistad, eso va a ayudar a la película. Además de Batallas de los Sexos, MacIsaac apareció en un par de películas pequeñas e independientes en los últimos años. La primera fue Unicorn Store, el debut como directora de Brie Larson. Presenta a Larson como una mujer que recibe una misteriosa invitación para cumplir sus sueños. Protagonizada por Samuel L. Jackson, Joan Cusack y Bradley Whitford, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2017. El siguiente fue el thriller What Keeps You Alive, estrenado en el Festival South by Southwest del 2018. Se trata de una pareja que celebra su primer aniversario en una cabaña. MacIsaac interpreta a una antigua amiga de la infancia que despierta sospechas cuando ella aparece. Lamentablemente, MacIsaac no parece tener ningún proyecto cinematográfico ahora mismo, pero a juzgar por su cuenta de Instagram, se mantuvo ocupada haciendo deliciosos pasteles. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus actores y actrices favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.